Los de Maylin para todos ustedes, suena de esta manera A vos hermano he venido a cantarte Y con mi voz expresarte todo mi humilde sentir Deshojando en tu homenaje, como no tengo otra cosa Mi corazón y mi losa, que hoy florecen para ti Muy buenas tardes A toda la familia, a toda la vecina A todos los amigos para que sean los mayores Los de Maylin para todos Y por si alguno quisiera robarme así como soy Mi salte total estoy dispuesto para cualquiera Total el hielo con hielo será igual de alturas No conocio miniatura jamás mi cabo en ciervo En cuestiones de cuchillo al miedo no lo conozco Y si el otro es puntiagudo, el mío tampoco es morto Arriba, mi hijo no lo conozco No conocio miniatura jamás mi cabo en ciervo No conocio miniatura jamás mi cabo en ciervo Música Música Hombre gaucho siempre ha dado Vuestra gran tierra argentina Nobles derechos honrados Y quedaron bien plantados frente a la ley femenina Cuando te daban la mano Para siempre al anamigo Y aunque vengan degollando Uno de aquellos paisanos Era Eliseo Castillo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El rojo pueden botar de bailantas orilleras, Guayna, Guaripola y Chamamé, quemaron mi vida entera. Un blanco y antiguo teclado, amigo de mis luceros, que hoy al caer la tarde derrama en sus melodías un puñado de recuerdos. ¡Gracias! 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 Por bocas interesado y decir por ahí, que corriente nunca tuvo su música guaraní, cosa tan miserable no permito al carají, es como negarle canto al ave brisa al río, el perfume a la lloría. ¡Gracias! Y hasta el nombre venerado, a la viril y tendeita a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.